Estamos de manera puntual al llamado de la Comisión de Investigación sobre los temas de saneamiento. Ha habido un nivel de descoordinación muy serio. Sin embargo, ha sido provechoso de todas maneras habernos reunido con uno de los congresistas. Le hemos dado ya a conocer gran parte de la información y esperemos de que se lleve a cabo con todo el rigor del caso para poder llegar a descentramar todo un conjunto de hechos y poder demostrar la verdad ante la población y ante los órganos de control. ¿Es oportuna que esta reunión de todas maneras se desarrolle y ustedes puedan informar los pormenores? La intervención del Congreso de la República me parece sustantivo en este tema y de todos los órganos de control del Estado. ¿En ver a que se dé la próxima reunión? Nosotros somos los más interesados en que todos los órganos de control del Estado intervengan allí. Es un contrato grande que ha suscrito el gobierno regional y en el camino hay algunos hechos que nos llaman poderosamente la atención y esos tienen que investigarse y si hay responsables en algunos elementos negativos obviamente tienen que ser sancionados con el rigor que la norma manda. Usted manifestaba en la reunión con el presidente de la comisión de que en el proceso de licitación hubo serias irregularidades. Lo dice la Contraloría en su informe especial y la Contraloría señala que en los hechos preparatorios y en la licitación misma han habido irregularidades serias y que ameritan tener una explicación adecuada. Por ejemplo, es que se inscribió un consorcio para ganar una obra pero a las finales ya no se presenta el consorcio sino que se presenta una sola empresa del consorcio que es un hecho que la Contraloría ha señalado irregular totalmente y ha llamado poderosamente la atención y nos llama también a nosotros. Así como es un conjunto de elementos más que ameritan tener una explicación adecuada. ¿La licitación, el contrato se hizo por un presupuesto mayor al del expediente técnico? Bueno, es una licitación que ganaron por encima de lo que establece el expediente técnico. Obviamente estábamos hablando de 282 millones de soles que cuesta el expediente sin embargo las empresas lo ganaron por 350 millones y más. Entonces, significa que la licitación lo ganaron al 120, 130%, un hecho bastante extraño y curioso. Tendría que eso tener una explicación adecuada.